Se llama Lola El sabor tropical Los mentes Detrás de su manto de fría dama Tenía escondidas tremendas armas Para las batallas del cara a cara Que con ventaja Muy bien libraba Se fue muy mal De mano en mano De boca a boca De cama en cama Como una muñeca Que se desgasta Se queda vieja Y la pena arrastra Óyeme mi Lola Mi pierna Lola Tu triste vida Es tu triste joya Pero que manera de caminar Mira que soberbia en su mirar Cumbia Óyeme mi Lola Mi pierna Lola Tu triste vida Es tu triste joya Pero que manera de caminar Mira que soberbia en su mirar Óyeme mi Lola Mi pierna Lola Tu triste vida Es tu triste joya Pero que manera de caminar Mira que soberbia en su mirar Con el sabor Con el sabor De la cumbia vallorusa Los mendes se hallan Para que gocen Muchachas Óyeme mi Lola Mi pierna Lola Tu triste vida Es tu triste joya Pero que manera de caminar Mira que soberbia en su mirar Música Música